¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Don José y Don César son hermanos gemelos. Ellos son idénticos, tienen 81 años, pero cuando ustedes los vean se van a dar cuenta de lo diferente que es envejecer con el amor y la protección de tus hijos y envejecer rodeado de la codicia, de la ambición y de la maldad de tus propios hijos. En este caso, hijas, dos hijas. A Don José, un anciano ciego, su hija lo tenía abandonado, viviendo ella bajo el mismo techo, en la casa de más de su padre. ¿Cómo habrá estado de abandonado que Don José llegó a pesar 38 kilos, 38 kilos, estaba desnutrido, estaba al borde de la muerte, tenía agua en los pulmones? Así lo encontró su hermano gemelo, Don César, quien tuvo que llevarlo de emergencia al hospital. Pero resulta que cuando Don José se recuperó y quiso regresar a su casa, sus hijas, Ruth y Doris, ya habían colocado una cadena en la reja y habían cambiado la chapa de la puerta. ¿Para qué? Para que su padre de 81 años, ciego y enfermo, no pueda ingresar a su casa. Una casa que además le pertenece a él, no a estas dos hijas, que desde mi punto de vista, y es lo que yo pienso, se han comportado como un par de sinvergüenzas. Pero hay algo más. Don José acusa a su hija Doris de haber huido de la casa con más de 30 mil soles que él recibió de la ONP por todos sus años de trabajo. Y hoy, quien se ha apoderado de su casa es Ruth. Ahora, ustedes dirán, pues, ¿no qué clase de hija se está seguro, esta mujer de 55 años, es una mujer de pronto, pues, poco instruida? Pues, resulta que no. Todo lo contrario. Resulta que Ruth, gracias al esfuerzo de su padre, que la crió, estudió educación y se desempeñó como profesora de primaria, del Estado, además. Bueno, ustedes tienen que ver el inicio y el final de esta historia, porque esta historia hoy va a tener un final, porque evidentemente esto no se va a quedar así. Y recuerden que utilizando el hashtag Nunca Más, sus comentarios saldrán en pantalla. Soy Andrea Llosa, y esto es Nunca Más. Abra la puerta, voy a entrar para hacer mi ropa. Abra la puerta. ¿Qué pasa? Así, así es mi voz, así como la tuya. Así, así que voy a ver. Abra la puerta, la abuela quiere entrar, hace dos días quiere venir a entrar a su casa y no puede entrar. Frega, amanece el dueño, ya te dije. No me hables más. Contigo no tengo que hablar. ¿Quién me va a atender acá? No sé, yo no soy su única hija. ¿Qué es lo que quieres tú? Yo voy a vivir acá, o sea, no, a mí no me lo dejes. No, por eso no. Acá está el título de propiedad de su padre. Su padre hace tiempo quiere que se retire de la casa y usted no quiere retirarse. Es una persona. El tema es, si es casa de su hermano, ¿por qué su hermano no va y saca de la casa a la hija? Porque la hija no es ninguna inquilina. Yo podría votar a alguien que está usurpando mi hogar, que me está fregando la vía. ¿Y su hermano quiere que esta mujer se vaya? ¿Que su propia hija se vaya? Sí. Mi hermano quiere que ella salga de la casa para entrar en él y vivir tranquilo. Porque él, ella, o sea, por ejemplo, mi hermano le tiene miedo, pánico a la hija. Le tiene miedo. Cuando la ve, ya está temblando mi hermano, le agarra tembladeras. Uno espera, pues, que cuando uno ya llegue a cierta edad... Uno espera que sus hijos más bien te cuiden, te protejan, no que te claven un puñal, te botan de la casa, te dejan en la calle, te insultan, te van a robar. Eso es lo que yo le he dicho a mis sobrinas. Yo le he dicho a mis sobrinas, yo le digo, ¿por qué ustedes son tan malas? ¿Por qué hacen con su padre ese? No ven que está ciego, compadre, que así siquiera. Escucha nomás, no dicen nada. Pero yo, señorita, como le digo, ellas son malas, malas maneras. Lo trataban de viejo, le decían, con perdón de la palabra, ¿no? La mayor le decía, viejo de c***, ¿por qué no te mueres? La otra también lo trataba mal. La mayor, cuando vivía su madre, la ha empujado de la escalera y le ha quebrado el brazo. A la mamá. A la mamá. Don César y Don José tienen 81 años, son hermanos gemelos. Desde muy pequeños, ambos sabían que siempre mantendrían esa conexión especial que hasta el día de hoy, a los 81 años, lo mantiene unidos, pese a que cada quien construyó su propio camino. Don César se convirtió en policía, mientras que su hermano, Don José, se dedicó a la construcción. Don José se casó y tuvo cuatro hijos, pero Don César cuenta que nunca vio con buenos ojos a la familia de su hermano gemelo, pues sospechaba que algo le ocultaban. Ahora, este problema, señorita, como le digo, no es de ahorita, es de años atrás. Él perdió la autoridad en su hogar, él no mandaba, cuando él quería hablar, la mujer lo hacía callar. Siempre fue un hombre sometido por la esposa. Sí. Y los hijos es lo que han visto. Los hijos, o sea, en este caso, las dos hijas mujeres han heredado todo de la madre. ¿Y los hombres? Los hombres, no. Tiene el hijo mayor, que es policía actualmente, está en actividad. Bueno, ese no, no se metía, no. El otro hijo, varón, también fue policía, pero le dieron de baja por mal elemento. Y hoy en día, ¿a dónde está? En Piedragorres. Nunca lo han respetado a su padre, mis sobrinas. Yo le digo a mi hermano, hermano, ¿por qué tú tanto mío le tienes a tu hija? Cuéntame, nunca mi hermano me contó sus problemas a mí. No consultas, ¿tu hija le ha pegado? Sí, le pegó. Más allá de la falta de respeto de las hijas en contra de don José, él siempre se preocupó de que a ellas no le faltara nada. Don José decidió comprar una casa, invitarte y este título de propiedad terminaría por confirmarlo. Pero un día, lamentablemente, los ojos de don José no volverían a ver la luz y quedaría ciego para siempre. Don José estaría destinado a la atención y el cuidado de su esposa e hijos. Los años pasaron y otra tragedia dejaría una profunda herida en el corazón de este anciano de 81 años. Un día, la madre de sus hijos murió. Pero, desde ese momento, don José pensó que recibiría una mayor atención y protección por parte de sus dos hijas que vivían con él bajo el mismo techo de su casa. Pero don César, hermano gemelo de don José, cuenta que un día fue a visitarlo y al llegar terminaría presenciando una dolorosa escena que lo dejaría más que indignado. Yo fui a visitarlo, entonces yo lo encuentro a mi hermano, sentado en una silla, doblado en dos así. Yo me acerco, hermanito, ¿qué tienes? Lo toco, hueso y pellejo, señorita. Y le digo a mi sobrino, este, Doris, su hija, ¿no? Mira, a tu papá, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? No le das de comer, mira cómo está. No, él es así delgado, pero mira cómo está. Entonces, al día siguiente yo agarré con mi señora, yo me lo llevé al hospital. Y ahí veo que mi hermano tenía, este, plegorecida, agua en el pulmón derecho. ¿Y qué pasó cuando regresa a la casa? Cuando sale del hospital, lo llevé a mi casa, señorita, porque yo dije, si lo llevo a otra vez allá, se muere ahí. Porque en ese tiempo, cuando yo lo he recogido, pesaba mi hermano 38 kilos. ¿38 kilos? 38 kilos nomás pesaba. Porque estaba completamente desnutrido. Ya se moría ya mi hermano, si no lo va a sacar, se muere mi hermano ya. Y usted lo saque y dice, bueno, llegó un momento de que el papá pueda ir a su casa, porque igual uno quiere su casa, ¿no? Claro. Usted dijo, lo voy a llevar a su casa. ¿Y qué sucedió? Hemos ido y nos encontramos con la casa que estaba con llave afuera. La otra puerta estaba con cadena y candado. ¿Y salen las hijas? ¿Y qué cosa le diste? Ya nosotros, oye, ¿por qué no abren la puerta? Le digo a la ruta, a la hija mayor, ¿por qué no abren la puerta? Estoy con tu padre, quiere entrar, ¿por qué no abren la puerta? ¿Qué pasa? Entonces, le digo todavía, ¿por qué tú te encadenas, pones cadena y candado? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos delincuentes? ¿Qué daño te vamos a hacer? Por favor, Ruz, le dije a tu padre. ¡Abre la puerta! No quisieron abrir. ¿Y hablar con José? ¿Podemos hablar con José? ¿Sí? Sí, 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 está parejo. Sigue nomás, sigue nomás, sigue. Sigue nomás, sigue nomás. Sí, 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 sí. ¿Qué tal diferencia entre un gemelo y el otro gemelo, no? Y a esta imagen que ustedes están viendo, yo me refería cuando hace unos minutos les hablé sobre lo diferente que es envejecer con el amor de tus hijos y lo distinto que es envejecer rodeado de la ambición, de la codicia y de la maldad de tus propios hijos. En este caso, dos hijas. Desde hace cinco meses, este anciano de 81 años, un anciano ciego, débil, que con las justas puede caminar apoyándose en un bastón, debe pararse en la puerta de su propia casa, suplicarle a su hija de 55 años, una mujer pues sinvergüenza, llamada Ruth Samanés Luján, que por favor le entregue las llaves de su propia casa para poder ingresar su casa, porque él es dueño de esa casa. Es indignante lo que ustedes van a ver ahora. Volvemos con eso y volvemos también con lo que dice Ruth, la hija, porque por supuesto que la fuimos a buscar. Volvemos con eso. Eso te pasa por malas. Eso te pasa por malas. Señora. Miren lo que me llora. No, no, no. No, no, no.